Oh no Buenas noches a los que se van conectando Vamos a cantar Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nadie como ella Ni siquiera Me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y hoy escribo Su canción Hay algo más Inexplicable Como su mirada Inigualable Como la manera En que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la soledad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Se llevó todo Se llevó tristeza Ya no existe espacio En la melancolía Porque a su lado Todo vuelve más Que amor Me llevo sus lágrimas Quedaron risas Cuando estamos juntos Todo en la tierra Se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable Como su mirada Inigualable Como la manera Que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Se voy a extrañar En la soledad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más Oh, no No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más